Señor Amar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gustavo, saludarlos. Gustavo, qué raro vernos, exacto. No hay rato, ¿ya qué me vas a preguntar ahora? No, que ahora vienes a disfrutar. Ay, vengo a disfrutar, sí, la verdad es que vengo a verla ahora. Ya me la han recomendado, no había podido venir. Y ahorita acabo de terminar de grabar ahorita El Dicho. Y salí, como está aquí también cerquita en Polanco, salí corriendo para acá para precisamente poder estar aquí. ¿Cómo vendió esta nueva temporada? La de El Dicho, muy bien, la verdad. Ya hoy estamos grabando ya, hoy grabamos el capítulo ya el 10, el 11 y el 12. Oye, ¿cómo plan de hacer teatro pronto? Fíjate que ando buscando un buen monólogo. Tengo ganas de hacer algún buen monólogo. Ya que lo encuentro con mucho gusto, pues yo creo que me lo he hecho. ¿Qué gusto por el mundo? Pues porque trabajo yo. No necesito a nadie, a algún técnico que vaya conmigo y hacer eso. O buscar alguna obra de dos personajes y ver con quién puedo hacer dos personajes. Igual con mi hija Scarlett, con mi hijo Nicolás. Buscar este, a ver, pues ya ahorita la verdad es que ya, a mis 60 años ya la verdad es que sí quiero hacer teatro, teatro que me llene más el alma, ¿no? Ya hice mucho comercial y todo, entonces pues hacer algo que nos deje algo padre, ¿no? O sea, ¿por qué mensaje te hemos dado? Pues que la vida la vamos a vivir una sola vez. Más bien, nos vamos a morir una sola vez y la vida la vamos a vivir diario. Vivámosla bien, ¿no? Para que la pasemos a gusto. ¿Ahorita estas series, señor? ¿Ha habido propuestas para hacerlas? Pues ahorita, ¿a qué horas con el dicho? Estoy diario en el dicho. Entonces sí, a menos que me partan tres. No, estoy en la de Eternamente, en la novela. Que ahí voy a ser un personaje especial. Y voy a ser el mismo personaje que en el dicho. O sea, Pedro Medina, del dicho, es el mismo Pedro Medina que está en Eternamente. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y eso? Pregúntenselo a las productoras. ¿Ya vieron cómo sí tengo sorpresas? ¿Qué significa para usted que, bueno, siguen pasando películas como Verano Peligroso? Y eso hace, pues yo creo que debe sentirla, papacho. Pues es que sí, ya tiene mucho, mucho rato de que hicimos esas películas. Y pues qué padre, hoy anduve en Lande y estábamos hablando ahí con Javier de varias cosas. Yo los veo, chicos. Precisamente de varias cosas de esas, de todo lo que hemos hecho en la vida. Y lo que cobrábamos de regalías en Lande y la tostada. Hay películas por las que cobro 14 centavos. Porque quitaron los tres ceros después del 94 y yo empecé en el 80 y tantos. Entonces... No está muy mal. No, no está mal. Es lo que toca. Entonces, pues así es la vida. Pero chicos, me voy corriendo porque querían empezar a las 8. Gracias.